Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a abrir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rejón cerca del cielo Si nos dejan, pararemos con la nube, es gracia verlo Y allí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que he soñado Y si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rejón cerca del cielo Si nos dejan, pararemos con la nube, es gracia verlo Y allí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que he soñado Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todos nos olvidamos Si nos dejan